Buenas noches. Y vamos ahora con Contacto. Rafael Garay es sin duda uno de los comentaristas de economía más reconocidos o mediáticos del último tiempo. Pero desde su partida a Rumania hemos descubierto una serie de dudas sobre su vida y graves denuncias acerca de los negocios aquí en Chile. Contacto siguió las pistas del caso en Chile y en Rumania. Esta es la doble vida de Rafael Garay. El 4 de septiembre, el economista más mediático del último tiempo llega al aeropuerto internacional de Santiago. Su destino es Francia. Antes de partir, le dice a sus amigos que viaja a internarse en la prestigiosa clínica Gustave Roussy para luchar contra un agresivo cáncer al cerebro. Es aquí cuando la historia que conocíamos de Rafael Garay comienza a dar un giro insospechado. El ingeniero comercial efectivamente aterriza en París, pero nunca ingresa a la clínica para ser tratado. En Francia toma otro vuelo con destino a Tailandia, donde permanece hasta el 11 de septiembre. Regresa a Europa vía Ámsterdam para luego trasladarse a Rumania junto a su pareja. En ese país, Rafael Garay trata de no dejar huellas. Sabe que la justicia chilena lo busca, al igual que nosotros. Tras sus pasos, preguntamos en los principales hoteles de Bucaresta. Vamos a seguir buscando. El último rastro del economista quedó en el consulado chileno tras solicitar un certificado de soltería. Se sospecha que pretende casarse para dificultar una posible extradición. Pero Garay dejó otra pista que podemos seguir. Al solicitar el documento en el consulado, dijo vivir en Bilbor, un pequeño poblado en el centro de Rumania. La dirección pertenece a la madre de María Runcan, la mujer con la cual el economista fue visto en Chile durante las últimas semanas. Mientras camina por las calles de Rumania, en Chile ya se habla de la estafa de sus empresas, de sus mentiras, de las dos caras de Rafael Garay. Hoy, ¿tú cómo definirías a Rafael Garay? Como una gran mentira. Como una gran mentira. No me gustaría estar en su lugar. Yo creo que hay una enfermedad detrás de esto. Misterioso. Muy misterioso. Está en algún lado, está en algún lado. Que está escondido, está escondido. Que está enfermo, no está enfermo. Yo le diseñaría como un prófugo, incomprensible. ¡Cumpleaños, Rafita! ¡Que lo cumplan feliz! ¡Pero se usa ruido, por la cara! La bodega y el cubo. Es el 25 de noviembre del 2014. Rafael Garay Pita celebra su cumpleaños número 39. Decenas de seguidores en redes sociales le envían cariñosos saludos y buenos deseos. Están dos deseos buenos y uno cochinón. ¡Eh! ¡Ja, ja! ¡Que la buena! ¡Que la buena! ¡Eh! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! Lo que yo tengo, para ponerlo en términos sencillos, se llama glibolastoma. El glibolastoma es un tumor cancerígeno, alojado muy cerca del cerebelo, casi envolviéndolo. Y esto está en nivel 4. ¿Nivel de cuánto hay? Del 1 al 4, del 1 al 4. O sea, tú tienes el mayor nivel. El mayor nivel, exactamente. ¿El más agresivo, por decirlo de alguna forma? El más agresivo en un tipo de tumor que, a mí me fue detectado a los 38 años, en menores de 40 años no se da. O sea, es que realmente en mayores de 55. Garay encarnó el éxito, la superación de un hombre de origen humilde que se paseaba con ternos caros por radio y televisión, dando cátedra sobre finanzas personales. Su éxito le permitió pasar de un pequeño departamento en Loreto con Bellavista a uno amplio en Lobar Nechea. Entre arriendo y gastos comunes, el valor era de un millón ochocientos mil pesos. Tres piezas y amplios clóset. Tan amplios que en ellos, la policía al registrar la propiedad, encontró 50 trajes Hugo Boss, además de costosos zapatos y relojes. Todo suma más de 40 millones de pesos. Falgaray, bueno Balcondoro en general. Mira, mi único aliciente es que yo cometo muchos errores, más que el promedio de siempre digo. Pero por cada error que cometo, trato de hacer dos acciones positivas. Tengo una virtud, perseverancia. Tenemos potencial de desarrollar industria. Su talento de comunicador fue clave. Lo supo explotar y le abrió muchas puertas. Trabajé muchos años en medios de comunicación. Hasta hace poco, ¿cierto? Tenía dos programas al día en la radio, permanente dos o tres veces a la semana en televisión. Lo usaba perfectamente, escribiendo, dando mis opiniones. Julio César Rodríguez vio los inicios de ese Rafael Garay mediático. Yo lo conocí a él siendo panelista, él decía, me lo bueno. Teníamos un panel de economía que era brillante. Estaba Franco Parisi, estaba Rafael Garay y Marcelo Claude. Eran brillantes por los contenidos, básicamente, que ellos eran capaces de poner en la disposición de la gente porque eran los tres muy buenos comunicadores. Entonces yo lo conocí en esa faceta de columnista, de panelista. Y aquí al respecto, los micro, pequeños o pequeños. Era el economista de la gente, ese que encantaba con su estilo caballeroso y certero. Si algo he intentado hacer en mi vida profesional es tratar de tomar esta ciencia oscura, que es la economía, que está al servicio de unos pocos que manejan esos conocimientos y masifical. Su historia de vida despertaba admiración. Le había doblado la mano a la pobreza. La gente muchas veces piensa que yo era una especie de cuna de oro donde estudié en colegio bilingüe. No fue así. Yo vendí inglés con VHS, poniéndole cinta adhesiva, tipo, digamos, un chislador a los subtítulos para no verlo y tratar de entender. Sus padres se separaron cuando tenía ocho años. No tenía ni para pagar la micro, decía en una entrevista a Revista Paula el año 2011. A los 11 años, Rafael Garay Pita comienza a practicar artes marciales. Dice que la filosofía oriental lo marcó para siempre. Yo a veces trato de explicar que mi concepción de la vida y también de la muerte se forma o se forja mucho primero por tener un maestro japonés. Por eso, frente a, yo diría, este susto, ¿cierto?, de las personas que me rodean respecto a la presencia de la muerte, a mí eso no me pasa. Fue discípulo de Cristian Martínez, un pionero luchador chileno de kudo, cinturón negro, cuarto dan, quien muere por un tumor en su cerebro. Hoy muchos dicen que se apropió de esa historia para inventar una de sus mentiras. En 2007 no había nada, no había competiciones, no había doyos donde entrenar. Y desde que se encierra, Rafael Garay tomó el kudo y empezó a crecer. Es en la práctica del kudo donde conoce al periodista Iván Núñez, con quien genera una fuerte amistad. Pero, tras la desaparición de Garay, fue Núñez quien levantó las primeras sospechas. Les hablo transmitiéndole la sensación de pena, de desolación y también de extrañeza que me da el haber depositado mi confianza y haber creído en una persona que finalmente hoy en día no conozco. Los clientes saben que me pueden mandar un WhatsApp o llamarme por teléfono o irme a ver y saben que no me voy a arrascar de Chile, estoy acá. También por una cuestión de convicción. El hombre exitoso siempre supo esconder su lado B. Llegó a ser invitado como integrante de Felices y Forrados a exponer ante la Comisión Bravo que asesoró a la presidencia sobre el sistema de pensiones. El ingeniero comercial con solo 32 años se convirtió en vicerector de la Universidad Central, docente en casas de estudios como la Adolfo Ibañez y la Universidad del Desarrollo. Pero su ambición era mayor. Fue el año 2013 cuando se presentó como candidato al Senado por la circunscripción BioBio Costa, apoyado por el PRO. Lo que probablemente va a pasar es que va a salir un miembro de la concertación, que ya es por todos conocido, y por otro lado voy a salir yo. Yo creo que la alianza acá es derrotada porque la alianza ha sido extremadamente prepotente en poner dos candidatos de la UDI y no interpretar cuál es el sentir de los ciudadanos de mi región. Gray tenía especial predilección por los autos caros. Si el 2004 tenía un Peugeot 307 que cambia cuatro años más tarde por un Chevrolet Astra, el 2014 compra un Mercedes-Benz descapotable. Al año siguiente, el 2015, adquiere cinco autos de lujos. De ellos, tres son Mercedes-Benz. Se suman un Jeep Grand Cherokee y un Jaguar. Algunos de estos vehículos solo los mantuvo durante algunos meses. La gran mayoría los vende el 2016 desde marzo a septiembre. El hombre de negocios, el docente, el aspirante al Congreso, incluso quiso ingresar al mundo del fútbol. Fue junto al animador Julio César Rodríguez que buscó comprar el club Arturo Fernández Vial, que estaba ascendido a segunda división. Y ahí yo me junto con él. Y ahí él me dice, bueno, Julio, ¿estás interesado? Yo le digo, sí, ¿cuántas platas estoy dispuesto a poner? Y él me dice que él junto a Iván Núñez van a estar interesados también en poner la otra parte, digamos. Más la parte que van a poner los dirigentes. Y ahí ya hacíamos un buen número para comprar el equipo. Pero el negocio no se concretó. Lamentablemente después se entrampó porque la NFP nos pedía que asumieramos una deuda que no era de este club. Que era de un equipo fantasma de segunda división, que se fue a Núñez Vial. Y ahí Garay nos hace una buena recomendación. Ahí él nos dice que eso es antiético y que nosotros no podamos caerle a jugar a la NFP. La exitosa vida de Rafael Garay pronto comenzaría a dar un giro. Mostraría la cara oculta, su desconocido Lado B. La madrugada del 19 de diciembre del 2007, la vida de Rafael Garay cambió para siempre. Cuando llegaron los paramédicos, la mayor parte de los lesionados estaba inconsciente sobre el pavimento. Eran 11 oídos, dos de ellos con riesgo de muerte. Según carabineros, los tres conductores tenían presencia de alcohol en la sangre. Conducía su camioneta a San John con 2,37 gramos de alcohol en el cuerpo. Casi el triple de lo permitido. Así consta en este informe de alcoholemia al que contacto tuvo acceso. No venía solo. Lo acompañaban tres bailarinas de un conocido centro nocturno. Yo fui un delincuente, eso fue lo que hice. Ok, no me di la fuga, vi la cara. Producto del accidente resultaron heridas de gravedad dos adolescentes de 18 y 20 años que viajaban en este auto blanco. Tocamos nosotros a otra chica, Francisca Calderón, que había doblado en U y nosotras la pasamos a llevar. Y en ese, después de ese toque, viene este tipo Rafael Garay y nos toca por atrás. Y mi auto a mí me atropella porque yo justo estaba delante del auto. Bajamos del auto, yo me puse delante. Es primera vez que Javiera acepta dar su testimonio. Resultó con dos fracturas, una expuesta en su codo izquierdo y otra en su cráneo. Estuve 15 días en coma. La recuperación fue rápida, pero lo que me pasó fue... O sea, el doctor le decía a mi familia que yo tenía un 20% de sobrevivir. Yo hablaba como guagua, que no me podía equilibrar. Esta es la declaración de Rafael Garay esa noche. Relata que tomó dos vasos de vodka tónica y que conoció a las tres mujeres en un pub de Vitacura. No me llamó como para saber cómo estaba, por pedirme perdón. Me llamó para contarme que él también había estado mal, que él también había estado en la clínica, que había estado internado, que había tenido problemas psicológicos, como victimizándose todo el rato. Yo recuerdo perfecto que lo único que le dije, así como, no sé, me estáis diciendo lo que te pasó a ti, y yo estuve a punto de morir, y no te importa nada, y le corté. El 30 de octubre del 2008, Rafael Garay fue condenado por manejo en estado de ebriedad, causando lesiones graves. Pero los 200 días de presidio los cumplió en libertad. Su licencia fue suspendida por ocho meses. Y un tiempo después lo veo en una entrevista a las seis de la mañana, cuando lo entrevistaron, raja curado. El gallo estaba borracho, se notaba, hablando del dólar, de no sé qué, de la economía, y borracho como nunca. Y yo decía, este gallo sigue en las mismas, o sea, no aprendió nada. Las circunstancias del accidente revelaron por primera vez la cara más oculta del hombre que aparecía en los diarios y la televisión hablando de economía. Rafael Garay tenía 32 años. Alternaba esa agitada vida nocturna con su nuevo puesto como vicerector de comunicaciones de la Universidad Central. Sus visitas al pasapoga, clubes nocturnos y discoteques eran habituales. Antes de su fuga, el analista visitó el local nocturno por última vez. Sería su fiesta de despedida. Considerando estos antecedentes y la cercanía de Garay con algunas bailarinas, el jueves pasado la PDI interrogó a tres mujeres en el pasapoga. El 2 de agosto pasado, un día antes de dar una entrevista al matinal de Canal 13, Garay sufrió un grave episodio. Martín Cárcamo recibió el llamado del periodista Iván Núñez, quien se encontraba en el departamento del ingeniero. Yo me di cuenta que estaba con trago, tipo 7 de la tarde, y pasé a verlo igual. Estaba ebrio. Estaba ebrio, sí. Conversamos un rato y él con alcohol, yo conteniéndolo, pero sin agresividad, sin nada, él tranquilo, pero tomando. Y de repente hace como un gesto, se empieza a tomar en la cabeza. Y se da al suelo. Como un desmayo, como un desmayo. En la clínica psiquiátrica San José de las Condes, la PDI incautó su historial médico. A Garay se le habría recetado ácido valproico y clonazepam para tratar posibles problemas de depresión. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona consume estos medicamentos y los mezcla con alcohol? Miren, con el clonazepam es peligroso porque se potencia el efecto depresor del sistema nervioso central que ambos tienen. Y con el ácido valproico, la verdad es que no es demasiado deseable tampoco la mezcla porque puede producir una más fácil intoxicación por alcohol. La personalidad de Garay es, sin duda, un puzle difícil de armar. Son personas que no tienen ningún miramiento en engañar, en estafar. Y bueno, para hacer eso necesitan mentir, necesitan el embuste, necesitan de envolver a las otras personas y eso lo hacen a través de narraciones precisas, bien coordinadas. ¿Cuáles son las mentiras de Rafael Garay? ¿Hay algo de cierto en todas sus historias de enfermedades, éxitos y origen humilde? Rafael Garay siempre aseguró haber tenido una infancia muy humilde en la población candelaria de Concepción. Pero la verdad es que Garay vivió en esta casa ubicada en el camino que une Concepción con la comuna de Santa Juana. Sus amigos la conocían como La Mansión. Mi amigo va a decir, no, pero si la casa era La Raja y tenía esta cancha de tenis, y un montón de deteriorantes, era llena después de, digamos, de maleza, porque nadie se preocupó, porque no había plata para mantenerla. Muchos pueden no querer escuchar y no saber eso, o pensar que no es verdad. Yo sé que es verdad, yo sé lo que pasó. Todo el discurso de Rafael Garay hoy está en duda. También su cáncer cerebral. Lo más sorprendente, su teoría de cómo contrajo la enfermedad en Japón al intentar rescatar dos amigos del terremoto del año 2011 en Fukushima. Y para poder esquivar los controles, y puede ser súper irracional lo que te voy a decir, pero para poder esquivar los controles no me queda otra que prácticamente meterme a Fukushima. Una de las teorías que no tiene necesariamente tanto rayo científico, no hay cómo demostrarla, es que esa radiazón me podría haber generado algo. Esa pasada por eso. Garay dice tener un glioblastoma grado 4, el tumor más destructivo y que solo padecen 3 o 4 pacientes por cada 100.000 habitantes. Hay un 27% que están vivos los dos años y que no están recaídos, y si el paciente no está en recaída, bien. Pero en el fondo, cuando el paciente recae, si no se interviene, en los siguientes dos a tres meses tú tienes rápidamente un deterioro importante del paciente. En Chile, la policía aún no encuentra ningún antecedente médico que confirme el cáncer de Garay. No es la generalidad de los pacientes. Es altamente infrecuente que un paciente mantenga toda su funcionalidad, que siga haciendo las cosas súper bien. Eso es raro. No sería su única mentira. En Chile, dejó embarazada a la enfermera Antonella Torelli, su pareja desde marzo. Aparece en Bucarest, incluso solicitando un certificado para atestiguar que es soltero cuando acá en Chile su colola está embarazada esperándolo. En agosto, se realizó un perfil genético en el laboratorio Biogenetics. Contacto tuvo acceso a este informe. Se lo habría entregado a su novia para que pudiera acreditar su paternidad y asegurar una herencia para su hijo en caso de morir. Tras dejar Chile, Garay se reencontró en el extranjero con María Runcan, una rumana que algunos vinculan al pasapoga y que también sostendría una relación amorosa con él. En julio, estuvo con ella en París y se tomó esta foto en un paseo por el río Sena. Ese mismo mes lo acompañó a la red para grabar una entrevista que nunca se emitió. Este video de las cámaras de seguridad los muestra juntos todo el tiempo. Según quienes estuvieron con ellos, Garay presentaba a María como su novia rusa. La mujer también sería quien asistió a Garay en una de sus crisis, esa donde Martín Cárcamo estuvo presente. Lo dejé reposando, venía otra persona en camino, luego me fui. ¿Pero él se recupera? Se recupera, pero se recupera, pero ya estaba como en chalcol y también medio como dormitando. ¿Y tuviste a la otra persona? Me avisaron de conserjería. ¿Era esta polola rusa? Me imagino que hubo sido ella. Casi todas las pistas del paradero de Garay hoy están en Rumanía. Todas apuntan a esta mujer nacida en el pequeño pueblo de Billboard. Algunos señalan que llegó a Chile hace ocho años y que habría trabajado en diversos clubes nocturnos. En Facebook, este ciudadano japonés la tiene en su foto de perfil del año 2014. Según los comentarios, era pareja en esa fecha. Pero este 2016, ella es la persona más cercana a Rafael Garay. En septiembre del 2014, un año después de fracasar en su intento por convertirse en senador, Rafael Garay vuelve a Concepción. Ahora no quería votos, sino inversionistas. Borsap es un fondo de inversión que financia principalmente proyectos en etapas de startup. Pero adicionalmente a eso existe... Borsap reunió a Garay con otros tres reconocidos profesionales penquistas. Andrea Catalán, ex ingeniera de Corfo. Andrés Cuncar, abogado. Y Esteban Aedo, un emprendedor con más ganas que suerte. Bienvenidos a Borsap. Bienvenidos al mundo de la inversión. Pero ninguno de ellos tenía la figuración de Garay. Era lógico entonces que se convirtiera en el rostro de Borsap. Su figura aparece en los medios promoviendo la empresa, hablando de las bondades del negocio e invitando a personas comunes y corrientes a convertirse en inversionistas. Me ha tocado correr los riesgos, me ha tocado queberan, me ha tocado analizar durante muchos años la coyuntura. Así que sé que el problema que tenía estos emprendedores es que emprendí. No lo vi en un libro, y eso hace una diferencia. Cristian Mora es cientista político y trabajó en el comando de Garay durante su candidatura parlamentaria. Por mí era obligado, un líder de opinión económica, y sobre todo de los problemas sociales que tenía el ciudadano común. Una persona convincente, transparente, humilde. Una persona que realmente tiene argumentos como para poder convencer a la gente. Encandilado por la figura del economista, Cristian asistió a una de las charlas en las que explicaba el negocio. Lo que hablaba era el tema de la rentabilidad anual, y sobre todo la promesa de generar un patrimonio propio alto en el corto plazo, y no en el largo plazo como 50 años. Cristian invirtió poco más de 600 mil pesos. A través de una plataforma online, el dinero real se convertía en BourseCoin, una moneda virtual. El negocio consistía en que cada persona invirtiera su dinero de juguete en pequeñas empresas seleccionadas por el equipo de Garay. BourseApp prometía hacerles ganar dinero, y luego repartir las utilidades entre todos los pequeños inversionistas. Y él ofrecía el primer año el 6%, el segundo año 8%, el tercer año 10% y finalmente 15%. Por lo tanto, se suponía que iba a estar ganando sobre 10 millones de pesos al año, lo cual era mucho más de lo que yo había invertido. Yo aquí necesito que tu ganas para yo ganas. Porque si a ti te da bien, una parte de tu éxito en la inversión también va a ganar. La única empresa que Garay le presentó a sus inversionistas fue Skingood, empresa que buscaba ampliar su negocio de venta de lentes hechos de madera. Para eso usamos... Funcionaba, estábamos viendo las redes sociales, tenían sitio web, había personas públicas como Rafael Garay, por ejemplo, entonces te da como, entre comillas, confianza. Esteban Aedo, el ex socio de Rafael Garay, habló en exclusiva con Contacto, 24 horas después de ser formalizado por estafa reiterada a través de Borsap. Yo creo que todas las personas que lo trataron se dieron cuenta que Rafael era mentiroso. Porque Rafael, yo hoy día le he contado una historia mía y él tres días después me la contaba como quiera de hecho. Recuerda que el mismo Garay le reveló la que sería otra de sus grandes mentiras durante un viaje a Hong Kong para instalar la matriz de su bullante empresa. A Rafael le encantaba celebrar, me pide que vayamos a tomarnos algo al bar del hotel. Y Rafael empieza a tomar un poco más de lo normal. Y en esto que estaba medio bebido, me dice, bueno, jaja, todo el mundo cree que yo tengo un doctorado en la Universidad de Lleida, pero no lo tengo. Yo ya me puedo dar cuenta con qué tipo de personas estaba tratando. Sin embargo, eso en mí abre una primera alerta, pero no significaba nada, porque efectivamente podía no tener el doctorado en Lleida o podía no haberlo terminado, pero sí, desde mi punto de vista, tenía el conocimiento, porque yo cuando escuchaba hablar de Rafael, a mí me convencía lo que decía. Aedo asegura que la relación con Garay se fue quebrando a punta de mentiras. Él afirmaba que tenía un fondo de inversión que rentaba un 18% de honor. De repente decía que era un 15%, de repente decía que era un 19%, de repente decía que era un 16%. A Rafael tú lo puedes escuchar una vez y te convence. A la segunda vez algo no te calzó y ya después te das cuenta que en algo mintió, pero que mintió. Garay se fue de Borsap en abril del 2015. Lo insólito es que en el 2014 hizo una campaña mediática para poder generar, o sea, captar socios o usuarios. Y se va a los pocos meses cuando ya estaba el capital invertido en una empresa que supuestamente el BOS esperaba. Tras su partida, los inversionistas comenzaron a descubrir la letra chica de Borsap. Las utilidades eran exiguas, y si la gente quería reclamar, tenían que hacerlo en Hong Kong, donde estaba la oficina central. Rafael Garay no invirtió un solo peso en Borsap. Nosotros no creamos Borsap con el ánimo de estafar a nadie. Sí, en el camino hubieron cosas que no estuvieron bien hechas, porque en los servicios que nosotros propusimos, las clases de educación financiera que propuso Rafael Garay nunca se entregaron. Cristian Mora acusa a Garay y de llevarlos como carnada a una estafa piramidal. Para recuperar mi dinero, tenía que traer más gente. Lo que nosotros alegamos es engaño, porque para entrar a esta empresa piramidal, nosotros tuvimos que entrar a través de una persona que nos encantó. La persona de enganto fue Rafael Garay. Los montos defraudados, y en estos momentos, a través de un peritaje que se hizo por parte de la Policía Investigacional de Chile, ascienden a la fecha sobre los 440 millones de pesos. Hoy, Esteban Aedo y Rafael Garay enfrentan querellas por estafa. Sorpresivamente, Garay también se querelló contra su ex socio. Lo acusa de utilizar su imagen incluso después de irse de la empresa. Soy bastante estructurado y serio en las cosas que hago. No me gustó el estilo de gestión de la empresa, particularmente el señor Aedo, y frente a eso decido salir y desvincularme la empresa. Incluso, es más, yo jamás cedí el derecho de uso de imagen. Esta es la declaración de Rafael Garay en la Fiscalía de Concepción. Apelando a su estatus de economista, acusa a Aedo por ofrecer tasas de rentabilidad anual superiores al 6%, lo que demuestra que no tenía ninguna intención de devolver el dinero. Pero Aedo tenía una carta bajo la manga. Por un descuido, Rafael Garay dejó en su computador la copia de un contrato de Think and Co., otra empresa fundada por Garay el año 2008. El documento muestra claramente cómo Garay prometía a sus clientes una rentabilidad mínima garantizada de un 18%, porcentaje que él mismo había calificado de insostenible. Normal. No es normal. Por lo tanto, ya es preocupante. Si yo voy a invertir cierta cantidad de dinero, debo preocuparme de obtener información con respecto a las entidades. ¿Cómo funciona? Si es tema formal. Si es tema formal paga de una forma, ¿cierto? Y si esta entidad que te está ofreciendo de aquí interés es muy excesiva, claramente no es normal. Yo le dije que Think and Co. era una mentira. Esto fue a mediados del 2015. ¿Y el que te responde? Te voy a demandar por injuria de calumbre. Yo le dije demanda. No me demandó. La credibilidad alcanzada por Garay lo llevó incluso a asesorar a víctimas de IM Forex empresa que a principios de este año fue acusada de estafa piramidal. Nos permitiría asegurar que incluso los propios fiscales del caso también confiados y agradecidos de tener a este señor, a este Rafael Garay que era el experto en la economía, que la traducía en sencillo, que estaba en todos los programas de televisión donde podía conversar sobre sus temas. Es decir, era un aporte. Contacto tuvo acceso exclusivo a una de las planillas en las que Garay graficaba a sus clientes de Think&Co cómo las inversiones crecían si contrataban su asesoría financiera. Por ejemplo, una inversión de 20 millones de pesos crecía hasta cerca de los 24 en un año. Esto es, más de un 18% de rentabilidad, la que, según el contrato que ofrecía Garay, estaba garantizada. Yo veo un contrato de esa naturaleza y no me acaba ninguna duda que ese contrato tiene una intención seria de defraudar a la persona que lo suscribe. Hoy, a la demanda por estafa que se investiga en Concepción, Rafael Garay sumó a una nueva causa en su contra perseguida por la Fiscalía Centro Norte. En suma, los creyentes alegan que el asesor financiero los defraudó por un monto superior a los 960 millones de pesos. Volvemos a Rumania. Es martes por la noche cuando llegamos a Billboard. La zona es eminentemente campesina y recuerda los parajes del sur de Chile. En este viaje nos acompaña Félix, un taxista que no solo nos sirve de guía sino también de intérprete. ¿Cómo se llama ella? María Runcan. María Runcan. Sí. Ah, es la niña de Dorica. Sí. Número 40. ¿Número 40? No sé. ¿Familia Runcan? No es por aquí, es por otro lugar. Buscamos a María Dorica Runcan. Runcan. ¿Quién es Runcan? Existe una persona por atrás de la casa que podría ser. Familia. Luego de mucho preguntar, un hombre nos indica que muy cerca de donde nos encontramos podría estar la casa de María Runcan. Número 140, no el 40. Todo indica que cada vez estamos más cerca del escurribizo Rafael Garay y su pareja rumana. está la iglesia, el policlínico y enseguida la casa de Runcan Dorica. En la segunda casa está el número 40. Fue así como llegamos a esta pequeña casa. El hombre que nos atiende dice conocer a María Runcan. De hecho, asegura ser su tío. Segundos después, sale a recibirnos una mujer. Es nada menos que la madre de María. Se comporta con mucha amabilidad. No parece ocultar nada, pues reconoce inmediatamente haber visto a su hija acompañada de Rafael Garay. Me ha dicho que estuve aquí un mes antes y ahora solo en Brashop, donde vive María. ¿Dónde está? La amiga del chileno. Yo tengo solo el número de María, pero no tengo la dirección. Ahora está en Brashop, en un lugar que arrendaron en un centro invernal. Está con el chileno. Le preguntamos hace cuánto que se fue su hija. Responde que hace algunos días y nos da permiso para ingresar a su casa. Incluso nos muestra la pieza donde Garay y María se alojaron. Esta es la pieza donde ellos estuvieron. Yo no los molesté. María nos ayudó a construir la casa y como nos ayudó le reservamos una pieza a María cuando viene de visita. A esta pieza nadie entra y su pieza está sin asociación. aunque la señora dice que se fueron hace días nos llama la atención que la pieza permanece desordenada. Dorica nos cuenta que su hija y Garay estuvieron paseando por unas termas. Antes de irnos nos da un número celular de María pero nadie contesta. Garay está con ella en Brachow. Me ha dicho que no sabe si está con ella que última vez le ha dicho que Garay va a Bucarest para aprender un papel de Bucarest. Claro. Claro. ¿Y dónde está Brachow y media de Bucarest? Llegamos a esa localidad. La dirección que nos dieron en Billboard corresponde a esta vivienda. Acá es donde podría estar Rafael Garay. Después de horas esperando finalmente nos dicen que la pareja no está acá. Decidimos regresar a Bucarest específicamente al hotel intercontinental donde días antes unos turistas nos dijeron que lo habían visto. Pero Garay ya no figura en los registros. El economista está en Interpol con alerta roja pero la policía romana informó que espera una orden de extradición. Su detención en Rumania es lo que en Chile piden todos quienes decidieron denunciarlo. La causa contra Rafael Garay recién comienza y son ahora los tribunales de justicia quienes tienen la última palabra. Pausa y volvemos con más a Tele3. a Tele3. a Tele3. a Tele3. a Tele3. a Tele3.